Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado tengo a José Carlos Vargas del Club Oriente Juniors, quien los consagró con el tercer puesto aquí en el Campeonato Internacional. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? La verdad que hicimos un torneo muy bueno, corto, pero fue muy bueno y también exigente. Así que pudimos obtener el tercer lugar, así que estamos contentos también. Buen papel el que realizó Oriente Juniors en este primer Campeonato Internacional de la Primera A. ¿Cómo te sentís ya finalizado el campeonato? Tranquilo, ¿no? Un poquito con cargos, el campeonato fue exigente y nos sirvió de harto comenzar dos meses atrás, así que bien contentos, la verdad. ¿Cómo viste el nivel de los chicos que vinieron de otros países? Buenos jugadores, ¿no? Buenos jugadores, quizás un poco más de preparación y hacían un torneo bueno también, pero no lo hicieron malo, así que estuvo bien también. Fue su último partido en este campeonato y fue tu único gol. ¿A quién vas dedicado? No, para toda mi familia que siempre me está acompañando, ¿no? Para mi novia que está ahí también, así que... Para todos ellos que siempre están ahí en los momentos malos y buenos también. Muy bien, comentándonos acerca del gol, ¿cómo fue que hiciste la jugada? ¿Cómo fue que pudiste hacer que la pelota pueda entrar al arco? Es un córner, ¿no? Que tenía mi compañero y me hago hecho el que voy al primero y aparezco por atrás y le meto la punta de la chutera. Muy bien, José Carlos, nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y esperamos que sea un año exitoso para vos y para todo tu club. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, igualmente por ustedes. Gracias.